Sí señor, aquí está, la que tú esperabas, por la que tú llorabas, la dulce caramera del sur, que van a avisar, la chica chica, la chica sonrisa. Ahí voy Alex, espérate del Perú, aquí como tú sabes, vamos. Y los super alegres del sur, para que más. Escorzó, letra y alba del campo, por todos los belleza quieres remedio. Escorzó, letra y alba del campo, por todos los belleza quieres remedio. Si eres remedio, cura mis maldés, es tan herida de mi corazón. Si eres remedio, cura mis maldés, es tan herida de mi corazón. Escorzó, letra y alba del campo, por todos los belleza quieres remedio. Escorzó, letra y alba del campo, por todos los belleza quieres remedio. Si eres remedio, cura mis maldés, es tan herida de mi corazón. Si eres remedio, cura mis maldés, es tan herida de mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! Colores por aquí, colores por allá. Una herida de este corazón. Ahora, bailando, gozando. Así, con la chica, la chica, la chica sonrisa. ¡Eso! ¡Gosa, goza! ¡Ale, dale! ¡Vamos, Giovannita! Escorzó, letra, barcita blanca, tiene estas lindas como la rosa. Escorzó, letra, barcita blanca, tiene estas lindas como la rosa. Pero la rosa es traicionera, en cambio tú eres remedio. Pero la rosa es traicionera, en cambio tú eres remedio. Escorzó, letra, barcita blanca, tiene estas lindas como la rosa. Escorzó, letra, barcita blanca, tiene estas lindas como la rosa. Pero la rosa es traicionera, en cambio tú eres remedio Pero la rosa es traicionera, en cambio tú eres remedio ¿Quién no sabe llorar? ¿Quién no sabe sufrir? Es corazonera y herva en el campo Júrame las heridas, servita milagrosa Bailamos así, pasamos así Gracias a Georgia Producciones ¡Vale! ¡Rosa! Con tu chica, chica, chica sonrisa Siempre maravillosa ¡Ja, ja! No quiero tomar cerveza, no quiero tomar rocito Porque la gente me habla, borracha y caranera No quiero tomar cerveza, no quiero tomar rocito Porque la gente me habla, borracha y caranera Rosa, 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 que bonita flora y fiesto Así lo mismo, mi cariño Todo, 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 verdad, te quiero Rosana, rosa, 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 que bonita No lo entiendo Así lo mismo, mi cariño Todo, 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 verdad, te quiero Todo, 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 verdad, te quiero Salud, 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 amiga linda Sandra Chipana Mi esposo, Daniel Bajanzálico Borrico Marcona ¡Vamos! ¡Qué buena que está la jarana! ¡Qué buena que está la parranta! ¡Así!